Extrañar la comida, los productos típicos o el acento al hablar es muy natural cuando se vive fuera del país. Por esa razón es normal que las colonias que están fuera del territorio busquen esos lugares especiales que le recuerden la tierrita. En México, por ejemplo, hay un pedacito de Colombia representado en una calle y un mercado. En RTBC Noticias visitamos la zona que guarda el tricolor y las añoranzas colombianas. ¡Uy, qué alegría escuchar a este paisa! ¿Sí o no? Sí. Y también al Rolo, al Costeño o al Caleño, al Pastuso o al Santanderiano, al Llanero o al Boyacense. Todos quieren ser escuchados en esta calle de la Ciudad de México en pleno corazón de la capital. Medellín es un hombre y es custodiada por restaurantes colombianos cuya sazón y bandera marcan a la zona como su territorio. Que se sienten en casa, que llegaron a la tierrita. Piden mucho el zancocho, una ponimalta, el jugo de lulo. Y ni hablar de una bandeja paisa, de esas que evoca un buen sabor de boca. Quienes están por estos lares, al principio el cambio no les fue fácil. La cultura, el picante y la distancia golpean sus ganas, pero cada fin de semana pasan por la calle Medellín para saciar por lo menos esa hambre de recuerdos. Desde la comida, la gente, los paisajes, yo creo que todos se extraen. Pero hay quienes desean mantener a su país hasta dentro de la casa, en la nevera o la alacena. Y en la Ciudad de México no es problema. Desde hace casi cuatro décadas el mercado Medellín surte el mandado de los extranjeros. Alfonso nació en México, pero hoy suda la cafetera. No le dicen carnal, le llaman el paisa. Y la verdad para mí ha sido mucha bendición, no nomás para mí, para todo el mercado. Y la verdad, hemos comido mucho gracias a la gente de Colombia. Y la mayoría compra por añoranza, porque algún dulce, algún producto le recuerda a la infancia. Es poderla disfrutar acá también, estando lejos de nuestra tierra. Uno va a comer acá y todo es picante, pues la comida es muy diferente. O sea, no encuentra uno lo que uno normalmente consume. Entonces, un mercado de estos espectacular. Conseguimos el platanito para el sancocho. Son más de 500 puestos que tiene esta plaza de mercado. De ellos, al menos 70 locales venden productos colombianos. Y si usted quiere profundizar en estas raíces, puede pasar en tiempos de carnavales o el Día de la Independencia. En cada pasillo escuchará vallenato y cumbia para festejar como si estuviera en el macondo de Gabriel García Márquez. Según números aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los colombianos ocupan la cuarta casilla dentro de las comunidades de extranjeros que residen legalmente en territorio mexicano con más de 36 mil personas, solamente superados por los Estados Unidos, Guatemala y Venezuela. Desde la Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre Romero para RTBC Noticias Conectados 24-7.